Música Porque han ganado, no más, ¿no? Y la gente de Bolívar dice Felices de estar con todo el team de Cintamuza Ahí están queridos chiquillos Claro que sí, con nosotros también en el escenario va a estar la hora loca Que ha venido con nosotros Otra vez Que ha venido en la paz Muy bien, queremos agradecer al equipo de Cintamuza Nos hizo vibrar con todo un fuerte aplauso Por favor Muchísimas gracias chicos Dios me los bendiga siempre Y a seguir siempre adelante